Pacto de sangre Por lo que has hecho y has deshecho Te voy a hundir en este hueco Para hechizarte y que aprendas Que quien ríe de último ríe mejor No gastes más tu lengua hoy Ojos de gato, tres velas de color Y en tu foto un agujero Para hechizarte y que aprendas Que quien ríe de último ríe mejor No gastes más tu lengua hoy Dime con quien andas y te diré Quien eres tu y quien soy yo No voy a callar, con más ganas gritaré Deja vivir Hipocresía Sumada, sumada tu ambición Te llevarán rumbo a la ruina Mejor escucha y aprende Que quien ríe de último Que quien ríe de último ríe mejor Amor No gastes más tu lengua hoy Dime con quien ríe mejor Dime con quien andas y te diré ¿Quién eres tu y quién soy yo? No voy a callar No voy a callar, con más ganas gritaré Deja vivir Deja vivir Deja vivir No voy a callar, con más ganas gritaré No voy a callar, con más ganas gritaré No voy a callar, con más ganas gritaré ¿Qué es lo que más te sugerí me a como ganas gritaré?